Como de tener un chikungunya que abarrota hospitales, es difícil saber lo enato del yaque donde en sus calles las aguas residuales entumecen el olfato y el servicio de agua es tan precario que apenas llega cada mes. Nosotros aquí tenemos que esperar un mes para que nos manden el agua, un mes y hasta más de un mes para que nos manden el agua y hay sectores que el agua le llega un poquito. Pero el agua que además no es potabilizada con el rigor debido es uno de los tantos males de barrios como la Rinconada, Los Jiménez, La Mina, San Antonio y otros de los más de 30 que componen el distrito, pues mientras esperan se instalen las tuberías de 6 pulgadas que Inapa ya presupuestó. Las calles entre Pedregales no se pueden reparar. Y nosotros también pagamos impuestos aquí, que necesitamos, necesitamos una calle. Yo con esta cadena que tengo aquí voy para la planta de tratamiento del agua Padica y agua y me voy a amarrar allá hasta que venga el director Holguín. A partir del lunes, clubes de madres, juntas de vecinos, dirigentes choferiles y demás organizaciones sociales paralizarán las labores en todo el distrito. El servicio de salud que ofrecen con esmero los dos únicos médicos asignados para más de 65 mil habitantes en el hospital de aquí es otro quebranto para la gente de poquísimo poder adquisitivo. Que en el frente hay un laboratorio y gente pobre tienen que hacerse hasta cuatro análisis en el día porque supuestamente el aparato le quitaron o no tiene que se yo qué para hacer los análisis. Esto les obliga a requerir del servicio privado que se les ofrece a pocos metros del centro de salud. Que eso no puede ser justo, que tú es que llegues a hacerse un análisis y que nunca puedan hacer un análisis ni nada. Siempre tiene que salir la gente huyendo para la ciudad porque aquí no hacen de nada. Es bueno que ahí pongan tres médicos de día y tres de noche porque esos médicos no dan abasto y que manden más recursos, más de medicamentos y más de todo para su hospital. La falta de una planta para el tratamiento de las aguas residuales tiene ataviados en el hedor a los también contribuyentes de este distrito. En el distrito municipal Ato del Yaque, Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.